¡Hola a todos! Soy Saenzar, estamos de nuevo con la novela visual de Yume, Miri y Kusumi. ¡Estamos! Justo antes de una cena picante, ¿eh? La estabais esperando, cabroncetes. Bueno, no me voy a entretener mucho más, ya hemos visto, o si no lo habéis visto. Bueno, un breve resumo. Pues habíamos traído a Aeka a casa, ¿no? Después de que intentara suicidarse en la azotea del edificio y... ¿Qué mejor manera que celebrarlo que darle un cebollazo? ¡Vamos al lío! ¡Koikun! Entra algo de sueño. Apenas noto la calidez de la mano de Aeka que acaba de estrecharse con la mía. Estoy a punto de quedarme dormido, cuando me percato de una luz parpadeante en mi teléfono móvil en el escritorio. Eso significa que tengo un correo nuevo. ¿Quién podrá ser? Parece que llegó cuando estaba haciéndolo con Aeka, pero estaba un pelín ocupado como para darme cuenta en ese momento. Sí, estabas ocupado, sí. Normalmente lo ignoraría, pero me está dando demasiada la murga. Cansado, suelto la mano de Aeka y me levanto. Compruebo el correo. El móvil cruje bajo mi puño, en la oscuridad. Es de Antoniet. Y dice... Miro a Aeka durmiendo en mi cama. Me pregunto si debería despertarla y hablar sobre el tema. No pienso hacer eso por algo así. ¿Ya se lo diré por la mañana? Ojalá la luz matinal atenúe esta conmoción. ¿Pero qué pone? ¡Cabrón, dilo! Abro los ojos. Me siento extrañamente incómodo. Ahí luce mi habitación. Ah, ya es de día. Por alguna razón mi cuerpo no está cubierto por las sábanas como de costumbre. Tengo frío. Me he levantado a causa del frío, pero todavía podría dormir un poco más. Muevo el brazo para acercarme las mantas. ¿Eh? Ahí está Aeka. Parece tan plácida en su sueño. Es difícil de creer que fuese a suicidarse ayer. Oh, es verdad, ayer. Me la traje a casa. Nunca habría soñado que llegase a estar en una situación así. Si no sales conmigo, mi vida acabará aquí mismo. Me pregunto si fue una confesión o una amenaza. Tengo la sensación de haberme metido en algo maduro. Algo en lo que no hay marcha atrás. Sin embargo, podría ser lo mejor. Uf, qué frío. No puedo aguantarlo. Y agito un poco el hombro. Aeka. Kowei. Me quito la sábana. Puedo notar el calor que desprende a través de ellas. Kowei, tengo frío. Eso es porque te has quedado con toda la sábana para ti. Se queja. Decido juguetear un poco con ella y enredo mis piernas con las suyas. Todavía me da un poco de vergüenza llamarla Aeka. Lo supongo que ya estoy empezando a acostumbrarme. Será mejor. Tienes las piernas heladas. No solo las piernas. Tengo helado el cuerpo entero. Comparte un poco la sábana. Porcejea un poco como si la estuviese haciendo cosquillas. Finalmente envuelve sus manos alrededor suyo y permanece inmóvil. Kowei, ¿sí? No tengo que ir al servicio, ¿eh? De repente recuerdo que mis padres volvieron anoche. Miro el reloj. Son las seis. Mi madre se despertará enseguida. ¡Mierda! Salto de la cama. Me pongo la camiseta y los pantalones a toda pastilla. Me dejé los zapatos de Aeka en el pasillo. Vale, que lo sepa Aya, pero no puedo dejar que mis padres sepan que he dejado quedarse a un compañero de clase. A una chica, además. Pero ya no es de noche. ¿Será demasiado tarde? ¿Ocurre algo? Cojo mi uniforme de gimnasia y se lo doy a Aeka. No puedes ir desnuda. Ponte esto. Vale. Después de que se vista, salimos de la habitación tratando de hacer el menor ruido posible. Por aquí. La guío en silencio por las escaleras y la muestro el servicio. Vuelve a mi habitación cuando hayas terminado. Vale. Le dirijo hacia el pasillo para recoger sus zapatos. Por eso pensaba. No están. Lo único que veo son mis zapatos y los de mi familia. Los zapatos de Aeka no están aquí. Miro debajo del aparador, pero tampoco están ahí. ¿Cómo puede ser? Oye, ¿debería volver a tu habitación? Parece que Aeka ha terminado. Eh, sí. Sube tambaleándose por las escaleras. Espera. ¿Quizá Aeka los tiró? Nah. Seguro que no. ¿Mmm? De repente una zapatilla voladora impacta contra mi espalda. ¿Cowey por aquí? Ah, ya está en mitad de las escaleras. Me hace señas para que me acerque. Recojo la zapatilla y subo las escaleras. No te sientes ahí o acabarás con dolor de tripa por el frío. Ah, en fin. Normalmente Aya habría gritado, pero esta vez no. En vez de eso intenta golpearme con lo que lleva en la mano. Ey, son los zapatos de Aeka. ¿Qué está haciendo Aya con ellos? Os lo dejasteis aquí anoche, así que me los llevé a mi habitación. Si no lo hubiese hecho, me habría sentido culpable. Gracias. Esa es mi hermana después de todo. Es una gran muestra de gratitud por mi parte, pero ella lo único que hace es enfadarse. Bah, toma, aquí tienes. Coge bruscamente su zapatilla y me pone en mis manos los zapatos de Aeka. Espera, Aya, gracias. Lo mejor será que vaya a dárselo ya. No te molestes. Me mira con una expresión extraña en la cara y vuelve a su habitación. Aeka está esperándome en mi habitación, sentada en mi cama. En el exterior, el ruido del mundo está empezando de nuevo. Lo siento, he tenido que buscar tus zapatillas. Ah, gracias. Creo que me voy a ir a casa ya. ¿Quieres que te acompañe? Empiezo a sacar algo más de ropa. No, no pasa nada. Ya es de día. No debería pasarme nada. Pero has pasado fuera toda la noche. Tus padres estarán preocupados. Su cara se ensombrece. En realidad, no creo que lo estén. Lleva puesta esa sonrisa suya. La misma que lleva tan a menudo en clase. Mis padres no se involucran conmigo, así que no se preocupan por mí. Así que no solo es en clase. Vaya pobrecilla. La verdad es que no había oído nunca nada sobre su familia. Bueno, creo que no debería profundizar demasiado si ella no quiere que lo haga. Había pensado en ir a la escuela temprano para buscar mi uniforme. Oh, aunque no sé si lo encontraré. De repente recuerdo el email de Antoniette ayer. Era sobre su uniforme. Estaba enfadada con Aeka por ser tan callada y por ser tan mona. Así que le escondió el uniforme. Lo puso en una papelera. Y lo sacó solo justo antes de que llegase el camión de la basura. Solo con el hecho de leer aquel mensaje me entraron ganas de vomitar. Así que fue incapaz de decirse la noche. Aeka escucha mi historia. Al principio se le ensanchan los ojos, pero luego parece simplemente abatida. Me pregunto por qué se le ha tomado tantas molestias. Posiblemente sea una pregunta retórica. No creo que espere que le dé una respuesta. Aún así, me siento un poco traidor por tener este tipo de contacto con Antoniette. Pero, créeme, no tenía ni idea de lo que pasó el otro día. Y de todas formas, ¿por qué me sigue mandando correos? ¿Está tratando de decirme que debo unirme a ella? O quizás se haya dado cuenta de que me he ido acercando a Aeka recientemente y ahora está tratando de mantenerme vigilado. Trato de poner alguna excusa, pero Aeka me mira únicamente con asombro. Eh... Nunca he pensado que tuviese nada que ver con ella. Si hubiese sido así, no me habrías traído aquí. No me habrías dicho lo de mi uniforme. Pero haberme callado al principio y díselo luego es algo traicionero. Bueno, dejémoslo así. Si voy a seguir así, podría irla si le doy a entender que ella sospecha de mí. Gracias por decírmelo. Iré a buscarlo mientras todavía esté a tiempo. Se pone las zapatillas y se levanta. La acompaño por las escaleras y la veo salir por la puerta. El sol se está alzando y el bullicio empieza a aumentar en la calle. Parece que hemos conseguido tener éxito. Te veré en la azotea durante el descanso de la comida. Vale, estaré allí. Encuentre mi uniforme o no. Además, Kowei-kun... Gracias, de verdad. De nada. Me quedo desconcertado por su repentina seria actitud. Nos vemos. Se gira y se aleja. Sí, adiós, ten cuidado. Vale, me voy. Se gira para mirarme, su sonrisa es cálida. Bueno. Cuando llego a la escuela, Eka ya está en su sitio. Por suerte lleva su uniforme, así que supongo que se las habrá arreglado para encontrarlo. Me alegra saberlo. Aunque durante las clases no tenemos nada que ver el uno con el otro. Es parte del trato que hemos hecho. ¿Qué trato habéis hecho al respecto? No habéis hecho ningún trato sobre ello. Buenas. ¿Qué tal? ¿Viste el programa anoche? Estuve ocupado con el trabajo, así que no. ¿Qué? Pero si te dije ayer que lo grabases. Y bla, bla, bla. La mañana transcurre como de costumbre. Antoniette y sus fans lazan con ocasionalmente miradas de preocupación a Eka. Posiblemente tuviesen intención de reírse de ella por aparecerse en su uniforme. Parece que su plan ha fracasado. Ella se limita a seguir la clase ignorando las miradas. Examina a Antoniette para ver cómo reacciona. Esta vez se percata de mi mirada y me guiña el ojo. Mierda, has sido imprudente por mi parte. Parece que ha malinterpretado la preocupación que reflejaba mi cara. Espero de verdad que no lo haya malinterpretado demasiado mal. Desde que volvió Jingai, no quiero tener nada que ver contigo. Así que por favor no coquetes conmigo. Hora de comer. Hirakisan, ven aquí un momento. Si ibas a por comida podríamos ir juntas. Hoy se la ve bastante arrogante. Está actuando así más a menudo desde que volvió Jingai. Eh, pero... Eh, quizá ya tengas algún compromiso. Qué raro. Antoniette sabe que Eka no tiene ninguno. Se dice que las mujeres pueden ser retorcidas. Pero esto no tiene nada que ver con el género. Es simplemente la forma de ser de Antoniette. Bueno, en realidad no. A Eka mira alrededor de la clase. Nuestros ojos se encuentran. Pero me limito a levantarme como si no la conociese. Qué hijo de puta que eres, colega. Qué cabrón. Harás otra cosa. ¿Aun cuando una amiga te invita? Lo siento, Em. ¿Qué debería comprar? Saca una hoja de su blog y empieza a escribir las cosas que las compañeras le van diciendo. Lo mismo de siempre. Me pregunto si hubiese sido mejor no haberme fijado. Solo he palpado la superficie. Con ese pensamiento llego a la puerta de la clase. ¡Ey, Koui-kun! Si vas a comprar comida, ¿por qué no te quedas con nosotras? Pero antes de que puedas salir de clase, Antoniette abre la boca. ¡Nah, es igual! Venga, no seas tímido. ¿Qué quieres? Es tarde. Será mejor que me dé prisa. Venga, comamos juntos. Por fin. Voy a ir yo a la mía. Así que no encordies. Mierda, he perdido la compostura. Relajo mi enfado. Los ojos de Antoniette se estrechan. ¡Ey, Koui! ¿Listó el correo que te mandé ayer? ¿Eh? ¿Un correo? Por un momento estoy confundido. Entonces recuerdo el mail sobre el uniforme de Aeka que me llegó ayer. Será mejor que me hagas loco. Lo siento. Me volví a dejar el móvil en casa. Ya te contestaré cuando llegue a casa. ¿En serio? No quieres nada de la cafetería, ¿verdad, Kagami-kun? Entonces me voy ya. Y no panecillos de pan normal. Date prisa. Te mataremos como te equivoques con el cambio. Nanju-shan. Lo siento, pero tengo prisa. ¡Ey, Arkoui-kun! Me escapo en busca de comida. Ya que Antoniette me ha retenido. Llego tarde a la guerra. Bueno, al menos no estoy en mitad de ella. Y como acordamos, me dirijo hacia la puerta de la azotea para esperar a Aeka. Un rato después, oigo a Aeka subir por las escaleras. Siento haberte hecho esperar, Koui. Usando su llave maestra, abre la puerta. Una vez en la azotea, nos sentamos en el banco. Parece que has conseguido llegar a tiempo esta mañana. Sí, gracias a ti. Como llegué pronto, pude cambiarme de ropa con seguridad sin problemas. Ajá, pero Antoniette y su banda parecen estar sospechando, así que todavía deberíamos ser cautelosos. Sí, toma. Aeka coloca algún bocadillo en el banco, entre ella y yo. También he cogido alguno para ti, así que toma. ¿Qué? ¿Es para agradecerte, Koui-kun? Ja, ja, ja. Coloco los que había traído yo junto a ella. En realidad, yo también había traído para dos. Parece que hemos pensado en lo mismo. Vaya, he hecho que vuelvas a preocuparte por mí otra vez. Parece un poco deprimida. Está bien. Venga, intentemos no comérnoslo todo. Ya es hora de comer, así que deprimirse sería una tontería. Ambos sacamos la comida de nuestras mochilas y empezamos a comérnosla. Te lavaré el uniforme esta noche, así que te lo podré devolver mañana por la mañana. No tienes por qué darte prisa. Educación física ha pasado mañana, así que no hay prisa hasta entonces. Y mirada deambula en dirección a la puerta. De todas formas, esa puerta... ¿Eh? ¿Qué le pasa? Creo que deberías cerrarla cuando estés aquí arriba. No hay duda de que esa Antoniette aumentará su interés en ella después de lo de hoy. Y... ¿Es posible que traten de hacerle lo mismo que le hicieron ayer? Eh... ¿Pero entonces no podría subir aquí? No pasa nada. Me las apañaré para hacerme con una de esas llaves. Mientras tanto, ya pensaremos en algo. Vale. Cabecea. Entonces se levanta. Y corre hacia la puerta. Luego regresa. ¿Se puede cerrar por este lado sin necesidad de llave? Ya veo. Bueno, eso ayudará. Sí, eso espero. Sí. Habla suavemente, pero el significado de esas palabras me golpea con todo su peso. Pero, de algún modo... ¿Qué ocurre? Teniendo los dos la llave de la puerta de forma que podamos estar juntos... De algún modo, da la sensación de que estemos realmente saliendo juntos. Parece un poco avergonzada con eso. Oh, ¿te refieres que es como tener la misma llave de la puerta de un apartamento o una casa? Sí. En efecto, tener la misma llave es algo que se podría esperar de tu amor verdadero. No hay nada más dulce que tener la misma llave de una habitación. Me pregunto si esto de salir juntos está haciendo que nos conozcamos mejor. No tengo claro qué decir. Simplemente me como mi bocadillo en silencio durante un rato. Lo muerdo. Lo mastico. Cuando lo trago y tomo un trago de la leche, el hormigón de la azotea está seco. El cielo está despejado. Puedo oír voces provenientes de abajo, pero es difícil encontrar palabras que decir. Tras terminarme la leche, me desperezo. Miro a Eka. Está plegando la primera bolsa de papel y metiéndola en la otra. Casi como si lo estuviese haciendo automáticamente. ¡Qué metódica! Debería interesarme o limitarme a mirar. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Es solo una costumbre mía. Parecía como si realmente lo estuviese haciendo inconscientemente. Me mira. ¡Guau! ¿Qué? ¡Ah! Lo siento. ¡Oh! A Eka estaba mirando la parte inferior de mi cara. Y de repente está en mi cara. Lamido. ¡Dulce! ¿Eh? ¿Qué? ¿Azúcar? Estoy confundido de que haya lamido mis labios tan repentinamente, pero bueno, ha estado bien. Solo un poco más. Vuelve a hacerlo. Pero... Vale. Me lame hasta el último grano de azúcar de mis labios, pero reacciono inconscientemente. Es un beso etéreo, pero aún así el área que ha tocado me empieza a hormiguear. Se tensa brevemente, pero entonces... La traigo hacia mí. A Eka coloca sus manos en mi pecho. Nos besamos una y otra vez. Nos damos picos mutuamente. Me sumerjo en el placer de este tipo de besos. ¡Koui-kun! Tengo sed de sus labios. Es como si tuviese hambruna de contacto humano. Bueno, ¿se referían a esto con lo de la fase oral en psicología? No creo. Va, ¿a quién le importa? No tengo necesidad de analizarlo. Al igual que a Eka, separo mis labios y extiendo la lengua. Enrollo mi lengua con la suya, invitándola a pasar a mi boca. Su respiración apasionada me estimula. Espontáneamente sitúo una de mis manos en su teta. Mi otra mano se desliza por debajo de su camisa masajeando su espalda. Bueno, parece ser que allá vamos a ir otra vez. Sextain. Se sacude y se recuesta sobre mi pecho. ¿Estás bien? He hecho algo malo. Me doy cuenta de que puedo haber avanzado demasiado rápido. No, pero allí. Apunta a un lugar situado junto a la escalera del edificio. ¿Dónde hay sombra? Quizás sea algo vergonzosa. Continuemos allí, ¿vale? ¿Por qué? Estoy pasmado. Sé que he empezado con un simple beso y aún así aquí estoy dispuesto a por más. Tengo mi manta y hoy está un poco más caliente. Ya veo. Ahora que lo pienso, ese lugar es como su escondrijo particular. No hablamos más. Siento que no debería continuar a no ser que cambie de parecer. Me quedo observando mientras ella sitúa su manta, creando un espacio para poder sentarnos. Tras terminar, nos sentamos. Y sin más preámbulos, continuamos el besuqueo. Además de seguir tocándola por encima de su uniforme, se acurruca un poco más cerca de mí como respuesta. Al poco, ella se monta encima de mí y empieza a lloverme besos sobre mi cara. ¡Oh! En algún momento la cinta del uniforme se desata. Bueno, bueno, bueno. Indudablemente vamos a por otra ración de... ¡Guarrerías! Así que no llevamos los 45 minutos de rigor que suelen durar los vídeos. No sé, creo que entre 35 y 40. Pero lo vamos a dejar ya porque, ya sabéis, las escenas de sexo suelen ser demasiado largas y no me apetece cortarlas a la mitad. Así que si queréis ver de qué manera están perversas en la cepilla... Bueno, pues tendréis que ver el próximo vídeo. Así que... ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!